El Estado Islámico destruyó el domingo el Arco del Triunfo de Palmira de la época romana. Según ha informado el director de Antigüedades y Museos de Siria, Mamun Abdelkarim, el arco está totalmente destruido después de que los yihadistas lo volaran con explosivos. La pieza tenía unos 2.000 años de antigüedad. Era una de las más importantes del conjunto monumental de Palmira que está incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En los siglos I y II, esta ciudad fue uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo y punto de encuentro de las caravanas de la Ruta de la Seda. Desde mayo, el Estado Islámico ha estado dinamitando varios de sus tesoros arqueológicos, como el Templo de Baal o tres emblemáticas torres funerarias. Abdelkarim ha alertado de que si el Estado Islámico mantiene su actitud, los restos de Palmira podrían desaparecer en tres o cuatro meses. Cada semana, ha dicho, reciben noticias de que alguna pieza ha sido destrozada. Por ello, ha pedido ayuda a la comunidad internacional para frenar tanta destrucción.